La idea es garantizar acceso a una pensión universal para todas las personas mayores de 65 años que no tengan otra pensión, que no tengan otra fuente de ingresos y que se pueda financiar con un porcentaje del PBI, del Producto Bruto Interno, que son los impuestos, CANO y EF. Sumado a eso, declaramos la libertad de afiliación para que la gente pueda optar entre ONP, AFP o cuentas de ahorro previsional. O sea, abriga la competencia a esto, pero con potentes incentivos. Y ahí está la clave. ¿Cómo incentivamos a la gente a que ahorre para su jubilación, para su vejez? En este momento no hay incentivo suficiente. Solo si estás en planilla te van a descontar de manera obligatoria. Entonces la idea es que se cree lo que he denominado Pension Card. Pension Card es una tarjeta, como la que te da bonus o cualquiera de estos establecimientos para fidelizarte. Es una tarjeta donde tú vas a poder afiliarla a la ONP, AFP o cuentas de ahorro previsional en bancos, en compañías de seguros, etc. Y eso es complementario, digamos, a los ahorros que tú puedas hacer en estos sistemas. Y el incentivo radica en que por cada compra que tú realizas en cualquier establecimiento, de ese 18% que pagas de IGB, el 0.5% te lo cargas a tu cuenta para tu futura pensión. A tu Pension Card. A tu Pension Card. ¿De acuerdo? Cada vez que compras, señor, dame mi boleta o pásame mi tarjeta. Porque el 0.5% de ese IGB va para mi futura pensión. ¿De esa manera? ¿Ese es el mecanismo en que funcionaría esta pensión universal? No. ¿No? Son dos cosas diferentes. O sea, la pensión universal es una pensión no contributiva. Que abarca toda la población que no tenga otra pensión. Complementariamente, la idea es que todos los peruanos tengan esta pensión card que podría coincidir con su DNI. Para que adicional a esa pensión universal, que puede ser pequeña, puede ser 200 soles. Nadie va a vivir con 200 soles. Pero tampoco puede poner una pensión de 800 soles. Porque ya nadie trabajaría ni nadie aportaría porque sabe que igual le va a llegar una pensión. Pero esta tarjeta de pensión que usted está proponiendo, ¿es solamente para las personas que no tienen AFP? Todos. Para todos. Todos los peruanos. ¿Y cómo se ejecutaría la pensión universal financiada? ¿Quién te daría ese dinero? ¿Sería aparte de la ONP y la AFP? Sí, la idea es crear un fondo especial para pensión universal que vendría a ser, digamos, algo similar a lo que es pensión 65, pero ampliada. Ampliada no solamente para las personas de extrema pobreza, como sucede actualmente, sino para otras personas que sin estar en extrema pobreza han trabajado, han contribuido, pero no han logrado tener un nivel de aportaciones que le permita una pensión. Por ejemplo, tenemos tantos adultos mayores que han aportado 5, 10, 15, 18 años, 19 años en el Sistema Nacional de Pensiones, pero por no tener los 20 años de aportación acreditado no tienen pensión. ¿Cierto? Y no es gente que está en extrema pobreza. Viven en Miraflores, en Lince, en Comas, tienen su casita con sus ahorros, pero no tienen ningún ingreso. Entonces, eso es pensión universal. Pero para fomentar el ahorro previsional, para la cultura de ahorro previsional, se crea esta pensión carna, de tal manera que tú puedas, desde temprana edad, acumular, digamos, un porcentaje del impuesto a las ventas. Y curiosamente, cuando las personas naturales van a hacer alguna compra, la boleta no les sirve de nada, porque no lo deducen como crédito fiscal. Las empresas sí piden factura, porque utilizan ese IGB que están pagando para deducirlo de las ventas que están haciendo, o sea, lo utilizan como crédito fiscal. Pero las personas naturales no. Entonces, la idea es que con esa pensión carna, digamos, todos puedan utilizar parte de ese IGB, que es el 0.5, para su cuenta individual, para su futura pensión. Y además, nos convertiríamos todos en los grandes fiscalizadores, porque nadie le va a perdonar a la gente que no le dé su molestia. ¿Esto traería algún tipo de impacto a la economía general en nuestro país? Porque estamos quitando los impuestos. Ya yo me reuní con la SUNAR hace dos oportunidades, hace ya como dos años, y hace un año también. Entonces, al principio, cuando les planteé esto, como que dijeron, uy, esto es medio complicado, además nos vas a quitar un poco del impuesto. En la segunda reunión que hemos tenido, yo creo que comenzaron a entender de que si 30 millones de personas nos convertimos en fiscalizadores porque necesitamos que ese 0.5 del IGB vaya a nuestra cuenta, podemos mejorar la recaudación por la fiscalización natural que todos los contribuyentes vamos a hacer. Porque vamos a utilizar lo que las empresas utilizan como crédito fiscal, lo vamos a utilizar, medio punto, lo vamos a utilizar en nuestro favor. Entonces, esta es parte de las propuestas, porque son 12 propuestas. Otra importante es la obligación que debe tener el gobierno de emitir el bono de reconocimiento 2015. ¿Qué es el bono de reconocimiento? Todas las personas que se han pasado de la UNP a la FP, todo lo que aportaron en la UNP, tienen que recuperarlo. Entonces, el Estado les da un bono de reconocimiento, que es un certificado, que al momento de jubilar van a ser efectivos. ¿A partir de que esta pensión universal financiera, a partir de qué edad se daría? A partir de los 65 años. A partir de los 65 años. ¿Qué le diría a esas personas que pueden pensar que esa medida es populista? Mira, pueden llamarla de cualquier manera. Lo importante es que estamos entrando en una etapa que me parece sumamente importante. Se ha puesto en debate el sistema previsional en su conjunto. Y yo creo que al haber fracasado este sistema, porque eso lo está coberturando al 25% de la población, tenemos que atrevernos a pensar diferentes, con ideas innovadoras, para ver cómo construimos un modelo más a la peruana, es decir, más correspondiente a la realidad peruana. Así que si nosotros comenzamos a descalificar esto como medida populista, medida comunista, medida estúpida, y qué sé yo, no conseguimos nada. Yo creo que la gente, y porque estoy recogiendo además lo que la gente está planteando a nivel nacional, tenemos que ir con la mente abierta a una discusión sincera, pensando en el país y pensando en el 100% de los peruanos, no solamente en el 25% de los peruanos, que hoy son los únicos beneficiados con la oficina pensional.